Ojito, ¿eh? Venimos cargados hoy. Hoy está la mochila a reventar, literalmente. Vamos a por ello. 1245 cosas que no podemos usar, pero oye, están ahí, ¿no? No hay más. Cajas. Caja. Otra caja. Equipo. Uh, equipo, sí. Equipo de interesa. 50-45. Qué irónico. Dos a puntito, a ver. ¿Quién le falta? ¿El personaje principal? No. Ah, sí, sí. Elijimos el personaje principal. Puede ser, porque por la transformación. Vale. Da igual que sea, o pechera, o todo menos arma. Vale, ok. Todo correcto y claro. Todo menos arma. Pues ya está. Nos quedamos sano a 10. A 10 y ya se guía. Y casi. 42 dados. Roll the dice. Para el siguiente evento. Esto nada, nada. 12 fichas. Uh, uh. Corbicou. Cae aquí. ¿Nos interesa? 10 más y tenemos esto. Eran 10, no los que hacían falta. Uh, 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 déjame mirar. Creo que vamos a detirar. No sería lo lógico, pero, 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 pero... Ya estamos a 90. O sea... Tentador. Tentador. Lógico. Mmm. Lógico sería pillar la bestia. Tentador. Tentadores. Es tentador. No he podido resistirme. Sobran 2. Para la bestia. 27. Bien. ¡Siete fichas! Ojito, no nos rompamos por la mitad. Siete fichas. Ah... ¿Cómo vamos con Kaokpi? 38. ¿40 se sube a 40? ¿40 se sube? Déjame chequear. ¿Cuánto es el siguiente? Mmm. Boh, no. Estamos por encima. Vale. Descartado totalmente. Nuestro amigo. Vamos a ir a por bestia... Bestias. Y a por el... El torito. Ocho. Ojito, eh. Ya solo quedan un montón. Uno, tío. Pero aquí... ¿Qué mierda de drop es uno? No tiene ningún sentido. Mmm. Exchange. Oh, no está Aniquilación Open. Vale, 22, 300. ¿Esto de qué es? Ah, vale. Sí, esto se quedó del evento pasado que lo utilizan. Este, por cierto, ha vuelto este evento de red. Vale, vale, vale. Nada, todos estos son materiales. 11. Vale, 22. 11. 11 cajas luna. 41. Ojito. Te divido de resolution, ¿sabes? Imagínate. Y 20 cajas, ¿no? Yo no sé dónde se han entrado estas cajas. Espero que esta vez sí que se pueda subir algo. A ver, aquí da un poco igual, ¿no? 35. Vamos a hacerlo parejo. Yo qué sé. 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12. 11, 12. Ah, ya no quedaban más. ¿Lo último he hecho armas? Estoy fatal. No sé lo que he hecho la última vez. Bueno, bueno. Ah, por ti. 21. 21. 1, 1, 1. 21. A tope. Ojo, este es el que me interesa. 56 de 100. Tengo 64 de esta mierda. Habría que reciclarlas. Todas, todas al abarico. 71. Tú vas por delante. 30. Esto no lo sé porque no sé qué necesito. Esto. Quiero los Ultimate Merit. 90 fichas. Ajá. 82 de 100. 92. Y ahora, ¿a quién le hacemos el siguiente toque mirar a las bestias? A ver. Veamos quién tiene ficha. Backpack. Vale, el dragón subirá una estrella. Este está un poco pochito. El Cianrock. Deberíamos subirlo también. O el dragón. Es que el dragón va a subir ya. No sé. La verdad es que me da un poco igual. Vamos a subir esta. Total. Le queda paciente. O sea. Porque sí, ya está. Sé que subir las todas. Ok. 122 de 140. Creo que no estábamos haciendo ese, ¿no? Vale. 122 de 140. Esto por un lado. Y ahora... Chal. Muchacho. Y ahora este, este es el siguiente. Ok. Estoy retrasado. Y que no me cuadraban los números. Y este también estaba calentito, ¿eh? Y aquí... 250. Por ahí. 250. Esto se va acumulando aquí para no sé qué. 35. ¿Subimos el nuevo ya? No. Por poco. 50 fichas más. Training pills. No estaría mal training pills. Pero prefiero subir personajes. Bueno. Pues... Este va a subir ahora, ¿no? Porque se ha quedado a... 50. 140. No lo voy a subir. Toma. A ti. Tu ser feliz. 48k. No, no. No corre prisa esa zona. Es lenta. Armas. Damelas todas. 27 fichas más. Bueno. 27. ¿Por qué las reparten? ¿Por qué no todas las mismas cofres? Max level. Hmm. Hmm. Son 60. ¿Subimos este? Yo creo que sí. En realidad da igual. Hay que subirlas todas. Uh. No me interesa esto. Prefiero personajes. Oh. Fichas. Fichas. Voy a pillar fichas. Es que personajes los puedo farmear. Los puedo farmear. Pero aparte es que vienen los pros aquí. Vamos a tirar la ficha. El personaje se lo toma por saco. Podría haber tirado a bestias. Pero. ¿Para qué no? 40 necesito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te quedan nada, eh. Poquito. Lástima que no tenga más. Bueno, continuemos. ¿Interesa algo de aquí? Esto sí, ¿no? Esto es introvesting. Para llevarme todo esto. Que me hace falta. 145 rotísimos. Esto por aquí. Esto me la suda. Esto es pick, por lo tanto, lo dejamos que lo haga automático. Esto full equipment. Bueno, esto sí que me interesa. Toma. Tengo que desmontar para fichas y luego lo demás ya es auténtica porquería. Uf, ¿a qué interesa? Fichas para nuestras amigas bestias que hay que subir. Y... pues... lo demás me da absolutamente casi igual, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa que siempre hay que hacerla. Que es sacar mierda de esta. Sí, perdón. Hasta que diga basta. Vale. Ok. No se me olvida nada. Estar calma. Vamos a empezar por aquí. Venga. ¿Esto qué es? ¿Otro? Joder. Me creo que os parió. Vale. Aquí hay algo interesante. Own it. Own it. Own it. ¿Qué activa esto? Total resistance. Total damage. Bueno, vamos a empezar por los pequeños, ¿no? Uf, uf. Cuanto brillantino por aquí. Uh, level up. ¿Qué debería activar? Buena pregunta, ¿no? No sé. Todo es más o menos random. A ver, no es random. Debería mirar qué es más profit, ¿no? Por ejemplo, player defensa. Pues a lo mejor me interesa, ¿no? Player defensa. Physical defensa no player. Se destruye, ¿no? Tontado. Physical y physical 1,3. 2,5. Me interesamos este, tóricamente. Pues activamos. Y ahora este también me interesa. Pues también lo activamos. Y ya está. Si aquí da igual. Si al final esto es gástalo todo. Magic defense. Venga, magic defense. Uf. Este me gusta más. Un 5. Toma. Toma. Mira. Activado. Vale. Ok. 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 Siguiente. Uf. Madre mía. Sube, sube. No dudes. Ah. Ya está. Hasta aquí hemos subido. Este era el premio. Pero si aquí hay pichita. Esto no se puede piquear de alguna manera por aquí. Quick obtain. Ah, tengo 14. Podría hacerlo automático. Pero puedo hacer automático uno de estos. Ah, no. Yo pensaba que te lo pillaba automático todo. A ver, ¿cuánto queda para subir este? Un tío de estos. Pues súbelo, ¿no? Claro, muchacho. Pero bueno, no dudes. Funcap. O sea, están para ello, ¿no? Más ataque. Me está subiendo el ataque. A ver, ¿por qué no lo piqué automáticamente? ¿Qué más da? Porque hay varios. Ahora necesitamos varios, ¿no? Ah. Un, dos. Bueno, acá estamos aquí mismo. Aquí he llegado a un punto que ya me da igual. Y ya sé que no hay mucho que piquearlo. Porque de estos no hay alguno más que sea todo rojo. Este. Pues venga, va. Vaya. Vaya vallita. Ya está, se acabó. No hay más. Equipo. Ajá. Uf, cuánta cosa. A ver, las armas divinas. Uf, madre mía. El festival de la mejora. Runcap. Runcap. No hay runcap. 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 Ah. Subes de estrellita. Nice. Toma. 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 Uf, qué pro se ha vuelto. Más runcap. ¿Tú subes de estrellita? Pero, ¿cómo puede ser? No había un montón. No, habría 20 solo. Este tiene 213. Pero, al igual. Uf. Sí que subió. Nice. A luego las seguimos mejorando. Au. Combo. Es que no se porquí da las armas. Runcap. Runcap. Ta-da. Runcap. Este lo has ido comprando en la tienda. Porque tengo un montón de fichas. Y digo, pues subo las, las, los combos viejos. ¿Qué quiere de combo, señor? ¿Por qué me, qué hay? ¿Por qué me, qué le pasa a esto? Activate. Bueno. Si ya está activado. No, 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 no. Sufras. ¿Por qué te active? Activa, activa. Esto. Quiere que le suba un puntito. Pero no, no podemos. Tenemos que subir a este amigo. ¿Qué te pensaste? Vale. 24 de 50. Todo aquí. Tú puedes. Son 120 y pico. Ciento y pico casa que tenía. Uf. No vamos ni a llegar ni a, ni siquiera al último. Vale. Vale. 3, 3, 3, 3. 1 de 50. 3 de 50. Pues aquí también. Total. Esto ya está. Ya se sabe que no vamos a avanzar de aquí. Pero bueno, me va dando defensa. Mágica. Defensa mágica. Venga. Vamos. Dale. Se acabó. Es que no puedo gastar las bolitas estas. Las quiero para este. Quiero activar... Crítico. Resistencia y critical rate. Todo para mí. Hostia. 20 y 50 este. Bueno, pues... Si lo dejé. No sé. Por lo mejor sería. 24 y 50. Venga. Venga, tú puedes. Venga. Dale. Go. Vamos. Vale. Ok. Equipo. Reliquias. Esto se me habrá colado porque nunca suelo hacerlo. Se hace automático cuando lo haces. 100. Sintetízate. Nada. Puedo hacer reciclar algo que no quiera. Por ejemplo. Hay algún equipo que no esté equipado. Por ejemplo. Es que esto de aquí. A ver. Si hago esto. Me lo desmonto en trocitos. ¿No? Esto es lo que yo quiero. Claro. A ver. Es que... Es que luego decimos. Pero esto no lo fuera. Esto es... No necesito las fichas para gastar. Que luego, luego. Pasa lo que pasa. Luego no podemos mejorar el equipo actual. Porque tengo aquí esto bloqueado. Uf. Madre mía. Me va a costar cara la broma. ¿Eh? Por eso. A 30 de oro. Es que esto es necesario. Luego yo... En los otros decía. Que raro. Tengo... Mira que tengo cofres de equipos. Porque me habrán tocado equipo completo varias veces. Y claro. Obviamente. Si no lo desmonto. Lo puedo utilizarlo como ficha. Ficha para mejorar las bolitas de los colores. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Equipo. Vale. Sí. Hay muchas fichas. Hay muchos colores. Bestias divinas. ¡Ojito! ¿Dónde está el último? Uh. Mira, mira. G3. G3. Es para putos aficionados ya. Toma. G5. G5. Ojito con G5. ¿Habéis visto esto? Sí. Lo conseguí. Me tocó. Toma. G5. Lo tengo. Vale. Ahm. Siguiente bichito. Este imagínate. No tiene cambio aún. Vale. Siguiente bicho. Bicho que necesita. Ahm. Thunder Beast. Thunder Beast que se lleve. Este. Alguien más puede pillar después del Thunder Beast esta. Este es el siguiente. Pues venga. Llévate Calite. Calite, Calite. Y nadie más tiene. Nadie más puede hacer un cambio excepto el último ese. Vale. Pues así. A. A. G4. Toma. G4. Backpack. Sintetízate. Y automáticamente puedes subir de nivel, ¿no? Perfecto. Toma. Level up. No. Si no me interesa. ¿Se puede reciclar el equipo? Ahm. Beast Equipment. ¿Se puede reciclar? Porque esto tuvimos el debate el otro día, ¿verdad? De si es lo mismo que meterlo, que ponerlo. Lo voy a reciclar. Porque no lo he mirado. No he hecho la prueba aún. Así que como no he hecho la prueba. Voy a tirar de reciclaje. Y el próximo día me lo miraré yo. Tranquilamente. Veré que si es lo mismo utilizarla como equipo. O sea, como material de mejora o es más worth it. Utilizarlo como... O sea, reciclar y pillar fichas. Yo creo que reciclar y pillar fichas debería ser más worth it. Por el simple hecho de que vale... Estoy lleno, ¿no? El backpack. Sí. Bueno, apasionado. Ahora lo vaciamos. Vamos a subir... ¿Quién tiene ficha 1? G5. Está rápido. Lo subimos. No os preocupéis. Ya puedo ir a por mí un backpack otra vez. No, porque dice que está lleno. Esto no lo entiendo. Ah, porque no puedo a todos, ¿no? Quizás 10 sí. 10 sí. Es que 10 son 100. A ojo. Yo creo que... Debería haber reciclado más de una vez. Pero bueno, creo que lo he hecho solo... O sea, solo habré perdido... Un par de... De veces que he gastado aún más. Quizás más. No nos engañemos. Quizás más. Eh... A 5 levels. A ver, ¿a cuánto está? A 189, ¿verdad? 5, 10... ¿No puedo más? El hansen. Es que no quiero que... Vale, igual que lo haga a los dos a la vez. De nuevo. 87, 42... Ah, ya está. Uf. Volvamos a la bolsa. Podemos pillar... Dos. Venga. No estamos tan mal. Volvamos otra vez. Debería subir un poco todos, ¿no? Pero es que este... A ver, es que este tiene que estar arriba. Bueno, es lo que hay. Es que me está subiendo el del medio. Es por eso que es una mierda. ¿No puedo seleccionar uno y decir quick? Vale, pues nada. Quiero dejarlos a 100. Que bastante difícil. Vale. ¿Cuántos están los demás? De media. A 160... Bueno, ya que sí. Están todas bastante rando. Gastaremos lo que queda y lo repartiremos un poco. O... 50. ¿Puedo utilizar 50? Dime que sí. Oh, joder. 3, aunque sea tan poco. Debo tener mucha mierda en la mochila de la reliquia esa. Vale. Vamos a subir a 100 y luego a los demás a 100. Un poco... Mejorar todos a la vez. 105. Vale. Este que también tiene G5... Vamos a subirlo. A ver, sé que puedo hacer así. Y lo subo yo y ya está, ¿no? Pero me da más pereza. 50. Vamos a subirlo. Vamos a subirla. 105, vale, a ver si es posible sacar esto, por favor dime que sí, joder, de verdad, 20, 20 tampoco, voy a tener que vaciar el bug, pero ya lo vacié el bug, la hochila, hace tiempo, claro, este le tiene uno, uff, pobrecitos, vamos a ver, bueno, vamos a subirle, 100, 100, venga, va, 5, 10, 15, voy más rápido así, oh, creo que voy más rápido así, venga, que tú puedes, 82, 92, 97, 102, vale, ¿quién queda para el rastro? este, me da un poco igual este en realidad, a ver, hay que subirle a 100, ¿no?, o sea, los demás han subido, sería un poco injusto, ¿verdad?, vamos a subirlo, venga, aunque es como desperdiciar el equipo para el importante que es la última bestia, pero bueno, y que tiene G5 como equipo, pero venga, va, total, este también está en el equipo, subámosle, vamos a gastar el último, creo que es muchísimo más worth it haber reciclado, y creo que en todo este tiempo, es que tengo que mirarlo, pero diría que en todo este tiempo lo he hecho tres veces solo reciclar, las demás, las demás he utilizado el equipo directamente en la bestia, o sea, el que había pensando que funcionaba, vale, 92, venga, ahora sí, a ver, y ahora todo para este, para el G5, que es la nueva, de 159 a 164 millones, eh, haber puesto equipo las bestias, prácticamente, solo ha sido hacer eso, vale, listos, a nivel 120, 200, 200, 156, 200, 100, obviamente, venimos aquí, o sea, no hay más, oh, esto es nuevo, no, esto ya estaba, 149, vale, nice, estratégico, ahí están, esperándome, uff, Blancat, todo bien, Blancat, 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 pues activemos el index, subiremos de nivel de index, por cierto, uff, quedan muchos, no, bueno, este me da bastante, así que hemos subido porque se me ha dado mucho, más, oh, por la cara, uno más por la cara, vale, formación, uff, ojito, primero esto, ah, tú no puedes mejorar, tío, no hay quick, tengo un 2 de 3, me quiere decir que con todo lo que he hecho no hay, voy a dar por hecho que esto lo hace automático, así que no me voy ni a molestar, ¿tú tampoco puedes? no, esto sí que me extraña, no hay ninguno de estos que haya tocado, será que no, será que no, no sé, es que ahí está el quick sin detalles, o sea, esto lo que haría es lo mismo que hacemos en la mochila, estoy segurísimo, por eso, por eso, no me lo voy, ni a plantear, vale, pues nada, no hay, no hay, ah, tú, nivel 42, por cierto, ¿a quién te pone el nivel? lo tengo que ver aquí, 14, 42, 49, 30, 21, 24, habría que subir a este, vamos a subir a este, vamos a ponerlos todos un poco a la par, exacto, que active cosas, ¿cuánto tiene valor? 22, ¿a dónde queda? vale, se le acabó los materiales, ¿qué pone aquí? un paraleleto, ¿qué significa esto? 1 normas divinas, venga, a ver, 316, 200, 200, 200, 200, 200, 300, es que me temía que le faltaba poco, y se acabó, duró justo, vale, rank up, no se puede, tal, imbun, buena pregunta, el imbun, vale, refine, tenemos varios, pero otro día, no sé cuántos tengo, 23, ya lo haremos, mmm, imbun, nada, 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 las almas están un poco, se van a quedar aquí, vale, esto, ah, no hay posibilidad de learn, ¿no? de rollo, research, estamos todos con el research, six secrets, el siguiente, no lo tengo, todos los demás están al max, buah, está un poco muerto esto, vale, pues anotemos cosas en el libro, toma, anotado queda, señor, uh, total hp, más, más mucho hp, uf, calientitud, total, esto ya lo haré yo, porque no vamos a subir de nada, así que ya lo haré yo, mmm, equipo, para empezar, ¿pueden subir de nivel? porque creo que estoy, voy a ver, quick level up, no, level 1, pese a que subí más de nivel, están todos a 161, pues va a ser que sí, va a ser que están todos a 161, pues el equipo, el equipo puede subir, no creo, puede subir, confirma, ah, les falta un toquecito al equipo, oh, nice, vale, venga, este chico, refine, 90, 90, mmm, 111, 70, 70, 70, 60, 60, 60, 60, ah, antes de hacer esto, un segundo, of course, cambiamos esto por un lado, y, nos vamos al equipo, nos vamos aquí, nos vamos a reciclar, on reset, y lo reseteamos, confirmar, ok, y ahora sí, que podemos ponerla al día, como se merece, quick, madre mía, está el 323, queda bastante, vale, refine, vamos rápido así, o así, obviamente, vamos rápido así, hasta el 60, hasta el 60, tú puedes, vamos, vamos fuerte, arriba, dale, vamos, le di uno de más, perdónenme, vale, es que estoy recuperando sus propios materiales, vale, aquí ni siquiera se ha quedado, vale, vamos a continuar entonces, por donde estaba la broma, 90, 90, 70, 70, 60, 60, 60, 60, 61, venga, 3, 4, 65, 61, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, porque tengo, 25k de éste, sí que tengo, he farmeado, bueno, hace tiempo, vamos retrasados, ¿no? con el día de la mejora, pero aún así, no, no recuerdo haber farmeado tanto, venga, 70, bueno, ya se acaba, ¿va a dar pal 5? sí, jajaja, no tío, vale, continue, esto, nada, esto podría tirar, no, se queda mucho, no hace falta, transformar, no, ni locos, vale, vamos aquí, bueno, no, espera, antes de esto, aquí, aquí hay algunos que pueden mejorar, win, 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 no tenemos, habrá que comprar, no hoy, pero el próximo día, subforge, subimos ésta, y dijimos de hacerlo todo, no sé, uff, fuck, buah, y tú puedes subir, tampoco, y tú, bueno, lo mismo, oh, mierda, le he cagado, que éste tiene que subir también, ah, bueno, pero tenía muchos, ha heredado los, los de su amigo, ah, se quedó en el pino, quién más está en el pino, todos, tantos en el pino, vale, pues ya está, no más, eh, mejora, por esta zona, continuamos, qué más podemos mejorar, train, a ver, daiji, daiji, de éste, ni siquiera ha activado el, trenji, trenji, daiji, trenji, vamos a subirte a ti, máximo, ni siquiera lo activas, me cago en todo, cabrón, ah, ah, oh, buena outfit, qué marcas tú, por qué me marcas cosas, ahora veremos la bolsita esa, de problema, oh, estrategist, oh no, no puedo hacer nada, qué putada, no puedo hacer nada, tú qué me dices, el de esto, el traje, cuántos niveles puedes, cinco niveles, ojito, no te vas a hacer el daño, con tantos niveles a la vez, no, vale, podemos subir a este, si no me equivoco, no, pero necesita, ascender, y para ello me faltan diez, los he comprado todos los que he podido comprar así que nada hay que esperar no hay más podemos mejorar esto esto sí que se puede hacer un poco 92 90 90 80 60 y 85 80 vamos a subir al principal 90 ni siquiera ni siquiera se puede una pregunta porque yo tengo aquí ojo ahora estoy pensando en la de esto déjame mirar reliquias reciclar puedo reciclar acá no tengo ves y porque me dice que tengo la puta mochila llena de reliquias todas esto no se puede reciclar no lo entiendo soy para qué quiero esto no lo puedo utilizar como algo o sea que hago con eso no se debería poder utilizar como para por ejemplo esto para rifar es que no se puede utilizar ni para rifain pero tampoco utilizar para mejorar es que ni ni gastando de pica relics no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido sabes si yo digo que quiero mejorar este porque no me deja utilizar todos los que tenga porque no tengo más no experience para que no es un experto para que me da igual que sea épicos así lo que si yo los voy a usar a ver puede ser que sea porque ninguno utiliza todos utilizan el libro este sí que debería poder hacerlo claro porque sólo sirven sus propios materiales no entonces no lo entiendo ya que hago con la mierda ya que me sobra con refinar tampoco me vale con esto tampoco ascender ni mystific tampoco entonces que hago con todo eso que no estaría que esté el equipo lleno que hago con toda esta mierda se acabó con todas las no tengo tantas bueno que tenemos un montón de esto tío claro pero tengo un montón de espacio que me está contando siempre que está lleno bueno da igual ah puedo hacer venta no pero venta es un poco quien iba a vender quien es el loco que vende todo esto que me dan vamos aquí el dinero sobra no falta nada no por mirar esto no se puede hacer nada aún quedan 31 40 pero no se puede hacer nada los estrategas nada pues diría que ya está todo no sé si me olvidó algo así hemos dicho de mirar la bolsita pero es que esto es que a mí me me tiene es decir sí vale puedo sintetizar a lo mejor si quien sabe hoy día que esto lo hacía totalmente seguro totalmente seguro es que esto lo hace automático sin ninguna duda o sea hacerlo y así pues bueno ok pero si te lo equipas y le haces quick pillará todas las combinaciones posibles y te lo creará si es posible hacerlo porque si no ahora yo debería poder mejorar pues así joder es que hay un montón es decir si esto hubiera afectado algo de lo que ya tengo obviamente ahora alguno de los azules deberías poder hacer sinteta sintetizar si no se puede hacer nada por tanto es lo mismo hay dos que no están equipes pero están para están para mejorar cuando todo vale pues ya estaría no vamos a hacer una prueba a ver si pasó esto que me fundían se habrán notado estos millones extra quién sabe quizás sí como se nos ha tragado ahora que injusto acaba de ser lo que acaba de ocurrir con el bigotes el mister bigotes este que puto tramposo aquí nos vamos a quedar no creo que sirva nada esto básicamente porque a ver si todos hacen críticos a como si la regalarán pues obviamente no vamos a avanzar no he matado a ni uno a ni uno he matado donde va el borracho este bueno por cierto para los que se hayan quedado hasta el final del vídeo que es justo ahora es que una sorpresita así para los fieles visualizadores de este vídeo hasta el final del todo quiero enseñaros que crear una cuenta nueva donde solo team no ha pasado o sea he hecho los siete días hoy lo hago los siete días desde que empecé 310k de poder equipo bastante gobierno bastante bien así que próximo vídeo haremos un resumen de lo que se consigue en aprox siete días del juego solo team goo y ya está mirá solo eso venga nos vemos